El rey con rojo, de Curín, provincia de Buenos Aires, Franco Oscar Reynoso. El rey con azul, de Florencia, Valera, provincia de Buenos Aires, Alan Santo Sosa. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasa atrás! Dale, apuralo ¡Seguilo! ¡Seguilo! Dale, dale ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Sivile! ¡Dale! 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 ¡Cid! ¡Dale! 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 Alguien se pasa, bueno. Dale, dale. Dale, dale. Ahí va. Salí pa' el costado, salí pa' el costado. Dale, 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 no le dé el tiempo, dale, avanzá, dale. Dale, 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 ¡Eso, vamos, vamos! ¡Dale, pícaro, dale! ¡Dale, pícaro! ¡Dale, pícaro! ¡Dale, pícaro! ¡Dale, pícaro!